Cracks, hoy jugaremos Dax Not My Neighbor y vamos a desbloquear el logro peor que Henry, por lo que tendremos que hacer la peor partida posible, acabaremos con todos los residentes del edificio y dejaremos entrar a todos los doppelganger, sin embargo, esto no será tan fácil de lograr, así que quédate hasta el final porque este video va a estar muy épico. Realmente no pensé que fuera tan difícil hacer el peor trabajo posible, ok, vamos a hacer todo como es, vamos a acabar con todos y vamos a tratar de conseguir ese rango F porque tenemos que ser peor que Henry, tenemos que llegar al rango F. Ok, hola o lo que sea, Anastasia Mikaelis, piso 204, vivo aquí, lo que sea, vengo de la escuela, ok, Anastasia Mikaelis 1985 o lo que sea, está bien o lo que sea, vamos a ver si estás en la lista o lo que sea, si estás en la lista y lo que haré es acabar contigo por si acaso o lo que sea. Porque cracks, recuerden que nuestra meta es obtener el rango F para poder obtener el logro peor que Henry y por eso hay que acabar con todos, lo siento, no es nada personal, lo lamento chicos, lo lamento vecinos, pero así son las cosas y esa es la manera como yo voy a hacer mi trabajo hoy porque estoy rebelde, porque hoy quiero hacer todo al revés, hoy quiero dejar entrar a los doppelgangers y quiero acabar con todos los vecinos. Y veamos a ver, aquí llegó mi buen amigo Albertinsky Pinchman, vamos a ver señor Albertinsky, a ver si usted puede entrar a su apartamento o ni modos ni modos, se va para mejor vida. Ok señor Albertinsky, me preocupa porque parece que todo está en orden, ¿sabe? Voy a llamar solo para asegurarme de que esté ahí en casa y pueda acabar con usted sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de arrepentimiento señor Albertinsky, aunque esperaría que fuera un doppelganger para que pudiera entrar y listo. Ok, ahí se colgó, 26, 68, vale, ok, nadie debería contestar o su hijo por lo menos, si su hijo me dice que su papá no está en casa, habla Robertinsky Pinchman, es el hijo, es el hermano, no se encuentra en casa. Señor Albertinsky, albersky, albersky, albersky. Todo parece indicar que está en orden, pero tengo que acabar con usted, no es nada personal, bésil, lo siento, no me haga sentir mal, igual y disfruto esto. Es mi trabajo, lo estoy cuidando, ok, acaben con todo, que más mi hermanito, como estás, todo en orden, has acabado con el protocolo de limpieza, gracias, ok, continuaré con mi trabajo, lo haré lo mejor, lo más impecable posible en sentido figurado, porque en realidad lo que queremos es ser peor que Henry, brother. Queremos ser peor que Henry, vienes de piloto, ok, Root Boys, me preocuparía acabar contigo, ¿sabes? Porque, bueno, verás, si acabo contigo y me meto en problemas con el ejército, estaré muy, muy grave, aunque no creo que sobreviva a la noche, así que daría igual, solo vamos a llamar para asegurarnos de que tú seas el verdadero y podamos acabar con usted sin ningún tipo de problema y seguir avanzando con nuestra misión. Hola, habla McLouis Root Boys, ok, mi hijo no se encuentra en casa, ok, o sea que es usted. Ya regresó, no, no ha regresado, no se preocupe, solo lo estaba llamando para saludarle, Bessy, lo siento, en realidad no ha regresado su hijo, pobrecito, me siento mal ahora, le he mentido a su padre, no lo puedo creer, cracks, he mentido, pero que todo sea por una buena causa, es para obtener esa F y ser peor que Henry. Gracias, mi amigo Chambiador, es muy eficiente con su trabajo, es muy ordenado, aunque me gustaría que pidiera algún tipo de validación antes de, así evitaríamos accidentes laborales y no estaría acabando con todo el mundo solo porque alguien más se lo pide. Wow, wow, esto es raro, cracks, realmente es muy raro, estoy seguro que acabamos de acabar con él. Ahora me pongo a dudar, ¿será que acabé con el verdadero o acabé con un doppelganger? ¿Qué debo hacer ahora? Me siento incómodo, dejémoslo entrar para ver qué pasa. Realmente, cracks, no sé si acabé con el verdadero o acabé con el falso, pero bueno, cuando empecé a hacer esto de tratar de desbloquear el rango F, me di cuenta que era igual o más difícil que ganar la partida perfecta. Es lo mismo, porque toca hacer todas las validaciones, pero a lo contrario, toca asegurarnos de que efectivamente la persona que está frente a nosotros es un doppelganger para poder dejarlo entrar o que es un residente en todas las de la ley para poder llamar a la DDD y que acabe con ellos. Espero no haber acabado con ningún doppelganger hasta el momento, ¿eh? Es lo que espero. Ok, te ves bastante sospechoso. Wow, en realidad, Roman Stinkley, ok. Al parecer, sí hay un tipo que se ve así de mal, loco. Sí. ¿Estás en qué piso? No tiene solicitud de ingreso, presente identificación, la apariencia, no tiene solicitud de ingreso, sí está en la lista de hoy. Ok, apartamento 101, es contador público. Ok, vamos a ver, ¿cuál es su descripción, mi querido amigo? Nariz grande, cicatriz en el mentón derecho, cara alargada, una ceja, usa sombrero, una ceja cracks, una sola ceja, usa sombrero. Este es el señor al que estamos esperando, así que hay que acabar con él. No queremos que ingrese a su casa. Quiero tener la racha de haber acabado con todos los vecinos. Esto sería interesante. Ya que tengo dudas sobre los doppelganger, pero también aspiro a haber dejado entrar la mayor cantidad de doppelganger posible. Pero bueno, aquí estamos, esto es lo que hay, este es el trabajo, creo que lo hemos hecho lo bastante mal. Esta vez aspiro y espero ganarme ese rango F. Sí, cracks, porque lo he intentado varias veces. He tratado de tener la peor partida posible, pero siempre, o dejo algún doppelganger por fuera, o realmente dejo entrar a los vecinos correctos. Así que esta vez quiero que lo logremos de verdad. Soy residente, me temo que tengo que acabar con usted. Lo siento, es muy linda, pero no podrá ir a trabajar nuevamente, ya que lastimosamente quedará para el recuerdo. Porque un portero loco ha acabado con todos y cada uno de los habitantes de este edificio. Lamento que los familiares no los vean nuevamente. Y espero que los doppelganger que entraron no acaben con todos ustedes, así de la manera que acabarán conmigo. Sí, porque es un hecho, cracks. Quizás no me voten de la empresa, pero lo más seguro es que no sobreviva la noche. Buenas tardes, Bessy, ¿cómo estás, señorita mía Stone? Bueno, quisiéramos hacer todas las pequeñas preguntas para asegurarnos de que usted es la residente. Ya que han cambiado los protocolos de seguridad y lo más seguro es que se sorprenda un poco de las cosas. No me culpe, no es nada personal, son cosas que tengo que hacer, son solo negocios. Lo siento, Bessy, ya llamaremos a los Among Us para que la vengan a buscar. Ok, amigos, ya los Among Us han venido por la señora mía Stone. Debo decirles que el propósito de este video es desbloquear el rango F, obtener ese logro, ser peores que Henry, ganarnos la fama del peor empleado, de que no nos contrate nadie, porque así somos, unos celadores rebeldes, que queremos hacer todo lo contrario y hacer un caos. Nos gusta ver el mundo arder, caballeros, estamos haciendo un caos en este edificio y dudo que nos vuelvan a contratar. Pero bueno, es lo que hay, a mí me contrataron, yo me llevo bien con los doppelgangers, al menos en esta partida, son mis mejores amigos y con que me dejaran vivir al final me conformaría, aunque bueno. Señor Matlui, no lo estamos esperando el día de hoy, estoy casi seguro de que usted está en su apartamento, pero ¿qué le parece si usted se va y se reúne con su hermano gemelo y tienen una bonita reunión familiar? Adelante, amigo, vaya con todas las energías y tenga su encuentro familiar como usted lo merece, amigazo. Oh, evidentemente no tomaste clases al momento de hacer tu disfraz, creo que te excedes un poco, eres demasiado obvio, pero me caes bien por tu sinceridad al momento de presentarte aquí siendo un doppelganger, así que ingresa sin ningún problema, espero estés bien y te lleves bien con tu hermana gemela, aunque obviamente se va a sentir un poco ofendida porque te ves bastante mal. Señor Afton, ¿qué le pasó a su nariz? No lo sé, creo que te falta la nariz, no puedes simplemente venir sin nariz y hacerte pasar por el señor W. Afton. Su esposa, bueno, no va a importar porque ya acabamos con ella y usted igual tampoco es el original, así que a lo mejor ni siquiera sabe que tiene una esposa. Y a lo mejor se queda también con el apartamento completo para usted solo, ¿eh? ¿Qué le parece? Y tú otra vez por acá, pero ¿cuántas veces, amigo? De verdad, creo que esta es la tercera vez que te veo. No sé si acabar contigo, no sé si dejarte entrar, la verdad es que me tienes confundido, creo que tu papá y su hermano gemelo están en el apartamento, no sé, llamaré a verificar si estás en casa. Dependiendo lo que me digan tus padres, porque tienes dos, veremos si te dejo entrar o si te acabo aquí ahora mismo, crack. De verdad que sí, la verdad no sé qué más hacer contigo, pero bueno, habla Steven, ¿ok? Steven, creo que estás en casa, o sea que vas a poder entrar sin ningún tipo de inconveniente. Me alegra mucho no haber acabado contigo, así que mi querido amigo, piloto de las fuerzas aéreas, adelante. ¿Qué podría salir mal? ¿Tienes dos, Steven? ¿Tienes un papá? ¿O dos? No lo sé. Oh, señor Alf Capuchin. Alf Capuchin, todo parece estar en orden, 1960, piso 3, apartamento 4, vengo de mi trabajo como abogado. Ok, lo estamos esperando al señor, no, no lo estamos esperando, ok, tiene identificación, la apariencia coincide, solicitud de ingreso no está en la lista, no, no está en la lista de hoy, ¿se sorprende? Bueno, ¿por qué? Me parece que va a haber un error si voy a estar en la lista, ok. ¿Cree que estoy haciendo mal mi trabajo? ¿En serio cree que estoy haciendo mal mi trabajo? No, no, no lo puedo creer, amigo. No, no lo puedo creer, me estás diciendo que estoy haciendo mal mi trabajo. Ok, dice, ok, este tiene un lunar. Evidentemente el original no lo tiene, así que vamos a dejarlo entrar. ¿Cómo? No me di cuenta, señor Capuchin, adelante. ¡Ay, ay, ay, mis pinches! ¡Ese era, tenía que frenar! ¡Ese era un logro! Estoy completamente seguro de que era un logro, no lo puedo creer, cracks. Ok, cracks, creo que ya este es el último. Han venido. ¡Oh, my God! Ni siquiera a mí me han perdonado la vida. Los Doppelganger han acabado conmigo. Pero bueno, creo que hicimos la peor partida posible. ¿Qué? ¿Cómo pudimos capturar un Doppelganger? Pero bueno, eliminamos a seis vecinos y dejamos ingresar cinco. No puede ser peor que esto. Efectivamente, cracks, hemos desbloqueado el rango F. Somos oficialmente peores que Henry. Y ya ustedes saben cómo desbloquear este logro. Henry, te hemos superado. Somos peores que tú. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu inmenso like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos a la próxima, cracks. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!